Este es el soporte de un tanque a presión, de un pressure vessel como se diría en inglés, sería el soporte de un pressure vessel. Entonces, como tal, como soporte de un pressure vessel, nosotros necesitamos conocer si es que realmente existen las condiciones para que esta estructura soporte esa carga, si es que las condiciones están dadas para el soporte de esa carga. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, justamente ahora lo vamos a ver. Fíjense ustedes que, de nuevo, quiero recalcar que esta es una estructura bastante compleja. Cada uno de los tubos es una parte, entonces es un ensamble de un montón de tubos. Casi 100 partes tiene este ensamble. Casi 100 partes. Y se ve que es una estructura bastante rígida, pero obviamente tiene que soportar un peso bastante grande también. Fíjense, todos estos son partes de la estructura. En SimSolid vamos a hacer la simulación rápida de esta estructura, justamente ahora. Justamente ahora vamos a hacer la simulación rápida de esta estructura.